¿Sabes una diferencia tú en el ser comediante al ser stand-upero? Creo que sí, güey. Creo que sí mucho. O sea, ¿qué englobaría las dos cosas? El stand-up y el ser comediante. Porque ¿estás de acuerdo que en el factor social, si vean a un güey, ya está yendo puro stand-up, puro stand-up, puro stand-up, ah, es comediante. Sí. ¿Qué delimita qué cosa? O cómico, dirían los abuelitos. Eres cómico. Ah, es un payasito de esos. Eres chistosito. Eres chistositoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoito ¿Por qué haces la distinción si no la tienes definida? Porque a lo mejor es lo mismo, ¿no? Yo le estoy agregando la diferencia entre que uno es una anécdota y otro un monólogo. ¿Y cuál es la diferencia entre anécdota y monólogo? Que uno cuenta su punto de vista y otro agrega su historia, su... Pues, o sea, su invento, ¿sabes cómo? No sé. O sea, parte ficción, parte punto de vista. Sí, porque siento que el stand-up es como que más real. ¿No les pasa que sean los reales? Los reales y yo... Tienes un chiste de eso, ¿no? Sí. ¿De qué era? En secundaria, ¿no? Sí, de que descubrí que tenía miedo al compromiso porque en la primaria me la declaré a la niña que me gustaba, güey. Entonces, llegó un viernes de Kermet, güey, ¿no? Un viernes esos de peinados locos, güey. Ajá. Fin de curso, güey. De pijama, güey. Sí, que tú duermes así con tu cambio en la ensilla de la cama, güey. La verdad está bien identificable eso, güey. Sí. Entonces, llegué a la escuela, güey. Me empecé... Estaba ahí con los reales en el recreo, güey. Estaba platicando de FIFA y morras. Lo que platican los niños, o sea... Claro, claro. Entonces, vi pasar a la niña que me gustaba y así. Etcétera. Entonces, ahí, ¿cómo difendrías tú en esa... En ese pequeño lapso de tiempo que me contaste? Ajá. ¿Qué es estando y qué es... ¿Qué es monólogo? ¿Qué es monólogo y qué es estando? ¿Y cómo definirías tú el papel del comediante en general? El papel del comediante... Eh... O no el papel, sino la técnica o no sé qué parámetros cubre un comediante. Es que a lo mejor no sabría decirte bien porque no estoy estudiado en la comedia. O sea... Ok. No sé mucha teoría sobre eso, güey, ¿sabes? Pero te sabías... O sea, si dices que hiciste la regla de tres sin saber qué era... Pero ¿en qué punto supiste que empezabas a hacerla o qué? Después de la... De esa primera vez empecé a investigar, ¿no? Ahora sí que en YouTube. ¿Cómo hacer estando? ¿Cómo hacer reír a la gente? Sí, sí. ¿Cómo hacer estando? Y ya empezaba los cursillos de regla de tres, ¿no? O... Ajá. ¿Cómo agregar chistes? O... ¿Cómo hacer tu primer... Este... Eh... Tu primer monólogo, tu primer... Pues sí, tu primera... ¿Cómo se dice? Material. Sí, tu primer... Rutina. Rutina, es cierto. Entonces ahí ya empecé a aprender un poquito. Pero sigue sin... O sea, ¿cómo ves ahorita tu manera de tablar? Sigo con la misma teoría de niño chiquito, infantil, güey. De real. Inmaduro. Que no pienso tomar clases, güey. O sea, ¿no te has metido en ningún curso de nada? Nunca, güey. ¿No has descargado ningún curso de nada? Sí, de nada, güey. Siento... Tengo esta teoría de niño, por eso digo que tal vez cambie en un día, mañana, un mes, en un año. Que si te tienen que enseñar a cómo hacer reír, güey... No. No tiene chiste. Sí, no tiene chiste. Pero también piensa, güey, pues es que la comedia es un arte, ¿no? Sí. Es como la pintura. O sea, hay gente que nace con el don de pintar, güey. Hay gente que paga clases para que enseñan a pintar y se pinta muy bien. O hay simplemente gente que pinta su cuadrito en su casa y lo cuelga ahí en su casa y ahí lo tiene. O sea, no se va a dedicar a eso. ¿Sabes cómo? ¿Tú no planeas dedicarte a la comedia? No sé. Pues es que... O sea, ¿en qué punto llegó la comedia a ti que dijiste, hey, qué onda, me estás haciendo ojitos más acá que lo que yo tenía planeado en mi vida? Pues ya, yo creo últimamente, este último año fue el 2022, yo creo fue ya cuando empezó el dilema, ¿no? Entre escuela y comedia, güey, porque pues es que ya llegué a un punto en el que ya no me... Ya no le puedo bajar, ¿sabes cómo? Ya tengo que tirarle así, pero también está la escuelita, entonces está ahí el dilema. ¿Cuánto te queda? ¿Un año? Un año y medio. ¿Un año y medio? Ajá. Sí se hace. Sí se hace. O sea, yo, yo, mira, yo como podcastero profesional, pues es lo que te dicen todos seguro, güey, que termina la carrera y luego ves qué onda, güey. Ajá. Porque también el hecho de elegir lo que vas a hacer el resto de tu vida a los 18 años, que yo empecé con 17 en la universidad, güey. Ok. Si imagínate a los 17 años, güey, qué chingados vas a andar sabiendo qué quieres hacer el resto de tu vida, mamón. No mames. O sea, la verdad es una exageración, pero entiendo que pues tienes que agarrar como que estas tablas de la vida. No tanto como la carrera en sí, pero el pues saber tu labor social, este, pues tener algo que hacer. Sí, claro. No estar viendo verga. Porque a esa edad pues también, ¿qué vas a hacer, güey? Si no haces nada. O sea, trabajar, pero que te van a enseñar a trabajar. Descansar las tardes. Exactamente. Jugar FIFA. Con los reales. Con los reales. Ajá. Entonces, entiendo por un punto eso, pero decidir para siempre qué vas a hacer, pues, está cabrón, güey. Sí. Y pues es que las dos me gustan mucho, güey. Y pues estoy como bien en las dos. ¿Sabes? Como no he tenido ningún problema todavía, creo. Todavía. Creo hasta ahorita. Toco madre. Pero, pues, ahorita ya es como, vamos a darle lo que hay. O sea, es como a lo que se pueda y a seguirle chingando. Porque sí se puede. O sea, sí. ¿Quieres sacar las dos de momento? Sí. En adelante. Sí, sí, sí. O sea, no quiero dejar ninguna porque ya, ya es el, pues ya, o sea, ya tengo mi especial. Ahora sí, o sea, ya estoy en un punto, yo pienso en el que ya no puedo bajarle. O sea, ya es para meterle. O sea, ya tengo excusas, o sea, ya te, ya puedo decir, ya soy campeón, ya. Ya estuve en mi show. Ya es. Ya el abierto a gente pesada. O sea, ya es en serio, ¿sabes? O sea, ya no es un, ya no es un pensamiento de, a ver qué pasa.